... Nosotros hemos sido claros durante todos estos días en los cabildos que se han hecho en todo el país. Aquí hay una ruta, que el cese, la usurpación, es un gobierno de transición y que haya elecciones libres. Esa es nuestra ruta, vamos en ese acto a explicar cómo son cada una de esas etapas de la ruta que estamos planteando y en ningún momento queremos levantar falsas expectativas. Aquí la salida para este 23 de enero, el gran reencuentro de los venezolanos sería en el caso de la ciudad de Caracas, desde el Unicentro del Marqués, desde Plaza Las Américas, Santa Fe, en el Puente de la Nueva Granada, Avenida Victoria, Centro Comercial Millennium, en la Torre Hexa, en la Plaza Madriaga y en Cotiza serían los 10 puntos desde las 10 de la mañana en la ciudad de Caracas.